Televisión en movimiento Pero pido justicia, una justicia social, de leyes ¿Qué tal auditorio de MVM Televisión? Saludándole con muchísimo gusto Hoy damos inicio a Espacio Ciudadano Transmitiendo a través del canal 152 de Cable Y claro, también a través de Internet Le dejo la dirección a continuación Aparece ya en el monitor de su televisor www.mvmtelevisión.com ¿Le interesa a usted ponerse en comunicación con nosotros? Es muy fácil Le doy el número telefónico para que usted nos llame Díganos qué temas nos propone Qué opina de lo que estamos platicando En este programa Espacio Ciudadano La línea directa 205-6300 Y para mensajes de texto 951-172-5797 La salud Uno de los temas que preocupa a todos los mexicanos La salud mental de los habitantes en el país Pues no es ajena a la salud en general Que nos preocupa precisamente a todos los mexicanos Hay muchos factores que inciden precisamente En estos dos temas El factor económico, el factor social El factor familiar ¿Por qué no? Y seguramente usted ha Escuchado Platicar en alguna ocasión Sobre la discapacidad intelectual ¿Qué es la discapacidad intelectual? ¿Cómo se atiende? ¿Dónde se atiende? ¿Qué futuro tienen estas personitas Que sufren discapacidad intelectual? Déjeme platicarle rápidamente Nos hemos dado cuenta por ahí En muchas ocasiones Cuando salimos a la calle A hacer nuestro trabajo Pues nos encontramos Es tan fácil voltear Y ver a gente con esta discapacidad intelectual Y muchas, muchas ocasiones Nos hemos preguntado ¿Qué va a ser de estas gentes Cuando, de esas personitas Cuando lleguen a una edad adulta? ¿Qué va a pasar cuando suceda lo inevitable? Cuando el padre, la madre, los hermanos Pues tengan que partir de este mundo material ¿Qué va a pasar con esas personas? ¿Verdad que es una situación que inquieta? Bueno, pues hoy vamos a estar conociendo Y platicando sobre este tema Con Jorge Leiva Hernández Presidente de la Asociación Prodeficiente Mental de Oaxaca AC Jorge Leiva Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos Muy buenas tardes En este foro de televisión Está con nosotros también Irán Reyes Victoria Él es uno de los alumnos De esta institución La institución Helen Keller Y nos acompaña también Ofelia Vázquez Aquino Madre de familia Ofelia, bienvenida Es un gusto poder saludarte El gusto es mío Bueno, pues vamos a entrar de lleno Vámonos largo y tendido Con este tema La discapacidad intelectual ¿Qué es la discapacidad intelectual? Bueno, hay conceptos van y conceptos vienen La parte teórica es lo de menos Sin embargo, lo que debemos tener claro En cuanto a discapacidad El significado es que sus capacidades Son discapacidades Son disminuidas Con base a un factor A veces genético A veces oxigenación Que hace que Su situación mental No desarrolle Como normalmente Se tiene en los demás chicos En algunos casos Esa deficiencia es leve En otros casos es profunda Sin embargo La rehabilitación temprana Es lo más recomendable En todos los casos A chicos con discapacidad intelectual Pues se les puede ayudar Desde que nace Afortunadamente Hoy en día Hay instituciones Que retoman la problemática De la discapacidad intelectual Y son atendidos Desde bebés prácticamente Lo que no existía Hace unos 20 o 25 años Desgraciadamente Pues la atención Viene a darse mucho tiempo después Pero gracias a Dios también Que esa atención Ya se está dando Y que existen organizaciones Así como la nuestra Que se dedican a rehabilitar A los chicos Con discapacidad intelectual En nuestro caso La rehabilitación A través de Varias actividades Data a partir De los 16 años en adelante No tenemos la infraestructura Para atender A pequeñitos Menos a bebés Habrá instituciones Que se dediquen A este tipo de situación También De la rehabilitación Nuestra preocupación Efectivamente Como usted Lo mencionaba En forma muy acertada Es muy grande Al ver que Nosotros Pues vamos teniendo Más años encima Y los jóvenes Así como Irán Fuertes Muy fuertes Sí ¿Verdad? Así Pues así Volteamos a ver A nuestros hijos Unos gorditos Otros espigaditos Pero todos felices De la vida Y llenos Pues llenos de vida Y nosotros A durar penas Estamos Avanzando Consolidando Lo que es la organización Viendo Qué cosa es lo que viene Muchas cosas Pero Ya Ya cansan Esos tipos de actividades No es lo mismo Hace Veintitantos años Que comenzamos Como organización En donde Salíamos disparados Para muchas partes Hoy en día Realizamos nuestras actividades Pero Con medida Con medida Con medida Y eso implica pues Que el factor tiempo Es determinante Y como usted Acertadamente lo decía ¿No? La preocupación Es esa precisamente Hoy en día No sé si sea prudente Pues comentarlo De una vez O a través De algún comentario De usted Hoy en día Pues nos acompaña Un Pues Un chico Que Está precisamente En esta Situación Problemática Familiar A donde Pierde a su mamá Un año Dos años Aproximadamente Este Y queda a cargo De su padre ¿No? Su papá Pues Siempre El varón Somos El sexo Masculino Es un poco Más difícil No quiero decir Que para todos Los casos Pero para buena parte ¿Sí? Su padre Pues El trabajo Llevar Pues lo que se necesita A casa Pero la cuestión Humana El contacto directo Con el hijo No digamos cero Pero sí Muy ratito Esta persona Es Iram 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 es el joven Que hoy nos acompaña El joven que está Hoy en el estudio Él es Iram Reyes Victoria Y es alumno De esta institución De la asociación Pro deficiente Mental de Oaxaca El Enkeler Iram ¿Cómo estás? Platícanos ¿Cómo te años tienes? Ayos Entenó Ayos Entenó La beta ¿Cuarenta años? Cuarenta años Cuarenta años Sí ¿Cómo te sientes Dentro de la organización Helen Keller ¿Qué haces sin ella? Que Yo vine A mi Escuela Vamos a A baraj Vamos a Crecer ¿No? Claro Vas a trabajar Sí Eres un ser productivo Ajá Y bueno Está con nosotros La señora Ofelia Vázquez Aquino Ella es madre de familia Oiga Hablando con Madres que Que han pertenecido Todos los padres Todos los padres ¿No? Cuando estamos Este Ilusionados Que se nos anuncia La venida De otro hijo Y sobre todo Y sobre todo Cuando este hijo En mi caso Al menos Mis hijas mayores Son mujeres Muy inteligentes Y uno piensa Y uno piensa Uno sigue pensando Que todo está bien Pero ¿Qué pasa? Las 28 semanas Que Que dice el médico ¿Sabes qué? En este momento Te vas a expulsión Porque tu hijo Ya está sufriendo Entonces Si es un Es un caos Es el final De esta De esta vida En orden ¿No? En ese momento Se hace un desorden Emocional ¿No? Y con la desesperación Que tiene uno De los otros hijos Pequeños Todavía en casa Porque las hijas En esos días Una tenía 11 La otra tenía 8 Tenía 18 ¿No? Entonces Si es muy difícil Para la madre Como yo Saber que Tengo que empezar Una nueva vida Y me siento Rechazada Conmigo misma Porque lo primero Que pensamos Las madres Es Este Sentirnos culpables Estoy pensando Que soy culpable De lo que estoy Dando Como madre ¿Sí? Porque No es el hijo Que se me anunció Sino que es un hijo Especial ¿No? Y sobre todo Con un enorme trabajo Tanto emocional Como mental Como físico Porque tiene uno Que Morir Y volver a vivir Otra vez Para poder Tomar las cosas Con calma Y reaccionar De esta manera Que voy a luchar Desde este mismo instante Para que mi hijo Vaya en las mejores condiciones ¿No? Como decía El licenciado Le iba Hace un momento Es cuando Gracias al cielo Se nos vienen aquí Eso que desconocíamos Por completo ¿No? Que hay una intervención Temprana Claro Y que es el factor Número uno Para que este hijo Que viene prematuro Que viene prematuro En primera Mi hija es una niña prematura Entonces este Que ahí voy a encontrar El mejor apoyo De todos los apoyos Son personas especiales Que requieren Atenciones especiales Sí Así es Así es Este Su atención Sale del ámbito Oficial En donde Entre paréntesis Podríamos mencionar Que poca atención Hay en el ámbito oficial ¿A qué nos referimos? Que si hay una normal De educación especial Si hay Instituciones Tal vez Que se dediquen A rehabilitar Oficiales Permítame hacer Una pequeña pausa Señor Jorge Leiva Hernández Ofelia Irán Vamos a una pequeña pausa Auditorio Regresamos de inmediato Estamos en Espacio Ciudadano Transmitiendo en el canal 152 de Cable Regresamos en breve Regresamos de en lugar ¡Gracias!